...con Raúl Escudero, nosotros aquí tenemos un rico café que preparó Pigumarvan y que nos trajo Beto Job. No sé Raúl, vos con qué estás desayunando. Buen día. Hola, buenos días. Yo estoy tomando un rico mate. Un rico mate que es la bebida espiritual de cada mañana. Bien. Mate solo, mate dulce, mate amargo. No, no, matecito, matecito dulce, matecito dulce con sacarina para cuidar la silueta. Con sacarina. Sí. Sacarina, edulcorante, digamos. La sacarina es muy antigua. No, eso te iba a decir. La sacarina ahí, digamos, se da a conocer tu edad, Raúl. Está bien, es un edulcorante, está muy bien. Bien. ¿En alguna farmacia en particular la consiguen? ¿Qué pasa, Claudio? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué de todo? Hoy estamos muy de sport. Los viernes, Raúl, acá somos... No tenemos chaleco, no tenemos corbata, nada. Los viernes acá nos descontracturamos, viste que somos unos locos, acá con Rodolfo hacemos cualquier barbaridad. Después de tanto tiempo de compartir un desayuno con ustedes, varios meses ya, dije, bueno, me voy a poner de etiqueta porque pensé que ustedes nos vestimos en el mismo lugar. Y dije, bueno, vamos a aparecer los tres con chaleco y corbata. Pero bueno, de todas maneras igual me parece bien, hoy viernes, el viernes tiene una tendencia así un poco más relajada. Tal cual, esa es la idea, esa es la idea. Bueno, Raúl, hablemos un poco de los temas que nos convocan. ¿Qué análisis estás haciendo del tema de la cuarentena acá en Tandil? Y el otro día te comentaba, hay varios aspectos. Desde el punto de vista sanitario, que creo que es el más importante de todos, me parece que ha sido muy, muy exitoso. Muy exitoso. Desde el gobierno municipal se tomaron las medidas en concordancia con lo que se tomó desde el gobierno a nivel nacional, a nivel provincial. Y después, bueno, las características geográficas de la ubicación de Tandil, la distancia con capital, con el conurbano, donde realmente está el foco de la pandemia. Pero también algo muy importante para destacar es la conducta sanitaria que hemos tenido, que ha tenido la población de Tandil, la sociedad de Tandil. Vos fijate que en las tareas esenciales que tienen que ver con la salud, en las cuales nos encontramos incluidos nosotros, acá siempre, todos los días, de lunes a sábado, estuvimos 50 personas expuestas a algún tipo de riesgo. Por supuesto, sí, tomando las medidas, las precauciones, con el protocolo, con todas las situaciones habidas y por haber. Pero en Tandil no hemos tenido contagios. Es una cantidad importante, la gente que trabaja en el ámbito de la salud, la gente que trabaja en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de los mercados, toda la gente que hemos estado trabajando durante toda la época de la cuarentena, que ya llevamos creo que 70, 71 días hoy, no hemos tenido contagios. Esto me parece que hablan las claras del éxito desde el punto de vista sanitario. Pero también hay otro tipo de situaciones que tienen que ver con la salud, con la economía, con la salud, que pareciera que a partir del inicio de la pandemia, la sociedad de Tandil no tuvo más necesidad de concurrir a un médico. Todo lo contrario. Las patologías de la gente que tenía una patología siguió estando, las urgencias se siguieron produciendo y todo eso realmente generó un parate y al principio de la pandemia tuvimos un pánico importante en el cual la gente dejó de concurrir al médico. También hubo una cierta reticencia de parte de los profesionales a la atención y bueno, eso ha generado un deterioro importante en el ámbito de la salud. Raúl Escudero, bueno, desde allí, desde la Mutual, evidentemente este tema lo pueden llegar a palpar a partir justamente por un lado de los consultorios, por otro lado desde el tema de la farmacia, es muy notable justamente la reducción de consultas, la reducción de compra de medicamentos por parte de la gente. Sí, mirá, respecto de las consultas, sí, porque acá se paró la atención médica, se paró la atención médica, inclusive aquellos que tenían alguna urgencia tuvieron dificultades importantes para que puedan ser atendidos en las guardias, ¿no? Por suerte, por suerte, el éxito sanitario está permitiendo que, ayer escuchaba al doctor Fernández, director del hospital, anunciando nuevamente la implementación de turnos y demás, que me parece fabuloso esto, y entonces el hecho de no atención y el pánico del contagio hizo que la gente fuera muy reticente a concurrir al médico. Y te digo que con algunas patologías hay fallecimientos que se han producido en la casa, los problemas de origen cardiológico, hay gente con EPOC y demás, ha sido una situación compleja. Y en cuanto a la disminución de medicamentos, sí que es importante. No te olvides que al principio, allá cuando se inició la pandemia, no teníamos, estaba absolutamente todo paralizado. No había bancos, no había transporte, no había comercio, no había absolutamente nada. Era una inactividad total en todos los aspectos. Y bueno, eso hizo que, si los médicos no atienden, la gente no va a los consultorios, que son el lugar donde se producen las indicaciones de recetas y demás, es muy difícil. Y obviamente, hasta he escuchado, hasta que en el ámbito donde hay comercialización de productos de la canasta familiar, también ha habido disminución. Lo que sí ha habido un gran aumento, que esto tiene que ver también con esta situación social y de angustia de la pandemia, es un gran aumento en la demanda de psicotrópicos. Ah, caramba, qué detalle. Esto es importante. Cuando escuchamos a los profesionales en distintos ámbitos, inclusive acá en Tandil, que tenemos y muy buenos, plantean que esta situación de pandemia, el aislamiento y demás, no solo tiene que ver con la salud, que tiene una serie de consecuencias. Y bueno, esta es, esta es una, esta es una. Bueno, y después tener el tema correlativo, el tema correlativo, y no es que tengamos que estar permanentemente decidiendo entre salud o economía. Primero la salud, pero la economía es lo que acompaña, es lo que acompaña el desenvolvimiento de la vida social. Raúl, estamos hablando, le voy a recordar a la audiencia, con Raúl Escudero, estamos teniendo estos desayunos virtuales, él desde AMEN, a través de Zoom, nosotros aquí desde los estudios, están trabajando ustedes en una serie de proyectos, en alguno en particular, que tiene que ver con la realidad que hoy nos toca vivir. Raúl. Sí, uno tiene que ver con, en esta pandemia nosotros creo que nos va a dejar un montón de enseñanza, y un cambio, un cambio de convivencia social, un cambio de convivencia social, que por ahí hoy no nos damos cuenta, pero con el tiempo sí, seguro va a quedar, va a quedar muy, muy marcado. Primero, a nosotros desde el punto de vista de lo que es la prestación de servicios, nos cambió la modalidad de dispensación de medicamentos y la atención especialmente a los afiliados al PAMI. Segundo, prestar mucha atención en la atención de los médicos, en la atención de los médicos. Acá los consultorios del Centro de Medicina Deportiva AMEN, en las eras 11-25, hoy por hoy ya hace 15 días que los médicos están trabajando con normalidad. No así en los consultorios de la familia, pero igualmente en las urgencias y las recetas se están atendiendo la demanda. En cuanto decía de proyectos, nosotros hoy vamos a presentar un proyecto de retribuir un poco el acto de los voluntarios en los centros de control que ha diseñado el municipio. Porque al principio cuando arrancó todo esto no sabíamos cuál era la gravedad, una cosa totalmente nueva, con un impacto mundial, y vaya si lo ha tenido, en países que son líderes en el mundo, acá cerca nuestro, en Brasil, en Perú, en Chile. Arrancó todo esto y el municipio, con buen sentido, convocó en esta emergencia a quienes quisieran participar como voluntarios para los controles sanitarios, los accesos a Tandil y demás. Bueno, fíjate vos que ya llevamos 70 días, normalmente esas personas voluntarias son personas que no tenían un trabajo fijo, muchos son, algunos son auxiliares de enfermería, otros enfermeros profesionales que se han recibido en nuestro instituto, y otros voluntarios que siempre alguna afinidad con la salud tenían. Y de manera gratuita, de manera gratuita, muchos hoy han dejado de concurrir, hoy en algunos sectores están saliendo a las 5 de la mañana para estar a las 6 en su lugar, realmente un sacrificio importante. Entonces, en toda esta cuestión donde desde el gobierno nacional se han desarrollado distintos, se han dispuesto distintas acciones para paliar esta situación desde lo económico, a los que tienen los planes a través del ANSES, a los monotributistas, a las empresas pagándoles el 50% de los sueldos, de las cuales nosotros, no sé por qué, no estamos incluidos, no entramos en ningún tipo de beneficio. Raúl, perdoname que te interrumpa, para ir al punto, ¿en qué consiste el proyecto, digamos, para esos voluntarios? El proyecto consiste en que el Departamento Ejecutivo y los concejales aprueben una remuneración que puede estar incluida en este programa de ayuda familiar, que son 10.000 pesos, me parece que el Ejecutivo tranquilamente puede incluirlos ahí, y si no, de lo contrario, de lo contrario, el incidente le fue votado por unanimidad, la disposición de partidas y demás para paliar esta situación, podría ser que, si no es toda la totalidad del tiempo, desde que empezaron hasta que dure la pandemia, por lo menos algunos meses, algunas remuneraciones económicas puedan tener. ¿Se ha hecho algún relevamiento de la cantidad aproximada de voluntarios que están cumpliendo tareas hoy en día? Mirá, hoy la verdad no sé la totalidad, pero en su momento había un promedio de 100. Bien, algunos han dejado, por situaciones obvias, y bueno, sé que ha habido algunos problemitas por ahí, pero bueno, de última, no soy yo quien tengo que analizar ese tipo de situaciones. Bien, estamos conversando con Raúl Escudero, titular de la Mutual de Municipales de Tandil. Bueno, en algún momento me pareció como que dejaba deslizar, bueno, cuando volvimos al tema del proyecto, como que no han tenido apoyo desde el ámbito nacional, ¿esto es para la Mutual o cómo es el tema? Sí, no, nosotros no encuadramos en ninguno de los programas del gobierno para tener, aún siendo, estando incluidos nosotros como tarea esencial, el funcionamiento de las farmacias, no estamos incluidos en ninguno de esos proyectos. Por lo tanto, las remuneraciones de los sueldos de todo el personal, corre 100% por responsabilidad nuestra. Correcto. Raúl, te agradecemos mucho, sí, este desayuno virtual no va a ser, bueno, ojalá sea el último virtual y que ya podamos volver a encontrarnos la próxima vez. Ojalá, ojalá, Claudio, te digo que en lo que tiene que ver con el instituto, y termino con esto, digo, se están desarrollando las clases de manera virtual, con un gran esfuerzo de directivos y todo el personal que trabaja en el instituto, con un gran esfuerzo y dedicación de todos los profesores, de todos los profesores, muchos de ellos, muchos de ellos que se desarrollan en el ámbito de la salud local, y también el acompañamiento y la comprensión de los alumnos que ya venían estudiando y los que se incorporaron este año. Y con el instituto seguimos trabajando, seguimos trabajando en proyectos, y esto nos da la posibilidad de que la enseñanza virtual es algo que ya veníamos con esa tendencia, nosotros veníamos trabajando a través de una plataforma y demás, y bueno, es un sistema de enseñanza que viene para quedarse. Raúl, te mandamos un saludo grande, un saludo cordial para toda la gente ahí del instituto, de las farmacias, de los consultorios, hay mucha gente que trabaja y como decíamos, está desde el primer momento ahí en la línea de batalla. Un abrazo grande, un saludo cordial para todos ellos. Bueno, yo que en nombre de la comisión directiva y de los socios municipales, quiero agradecer a todo el personal de AMEN, porque realmente hemos trabajado, y se trabaja mucho, que hemos hecho más de 100 entregas en algún momento por día, así que un merecido reconocimiento. Y Claudio, que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Raúl, un abrazo grande. Raúl Escudero, titular de AMEN, bueno, compartiendo un desayuno virtual con nosotros a esta hora de la mañana. Ahora, 8 de la mañana, 59 minutos.